IT Show. Tecnología por enamorados de la tecnología. Me enteré que existe un internet, pero más abajo de la común. Se llama Deep... No sé qué. ¿Cómo? ¿Qué? Toda esa parte que no se puede acceder a internet se llama DeepNet o algo así. O sea, abajo que hay de todo. Conseguís armas, podés mandar a matar gente con sicarios. No, no podés desconocer. Yo lo sé. Si algún oyente sabe y quiere comentarnos... La DeepWeb, DeepWeb. La Web Profunda. Sí. Ojo, por ahí está diciendo algo que es real. Búscalo, no, búscalo. Tanto dispositivo para el pedo, búscalo. Tal vez el lenguaje techie de Fabián es un poco limitado y no está como... Mire esto, y no es mentira. IT Show. Che, estuvimos discutiendo en el corte esto de la Deep... ¿Cómo era? La DeepWeb. La Web Profunda. Mirá cómo le vengo a enseñar. Se pueden comprar riñones, todas esas cosas. Claro. Vamos a... Si ustedes buscan en Google DeepWeb, el primer resultado que probablemente les aparezca es uno de Taringa que explica muy bien qué es esto de la DeepWeb. Dice, se conoce como Internet Profunda o Internet Invisible a todo el contenido de Internet que no forma parte del Internet superficial. Hasta ahora no dijo nada. Como la punta del iber, no. Es decir, de las páginas indexadas por las arañas de los motores de búsquedas de Internet. Esto es debido a las limitaciones que tienen las arañas, que son los buscadores, para acceder a todas las webs por distintos motivos. Y más abajo dice algo que básicamente dice, la verdad que habré estado unas tres horas y lo único que es fácil de encontrar es... Cronografía infantil, necrosofilia, vendedores de drogas, sicarios. Eso es lo que Fabián nos trae. No, ya no me metí. Igual te digo, tenés cuidado con la información que das a la vez. Porque ahora hay un tequi en la casa. Va a entrar y dice, sí, después. Entra así y dice, yo quiero esto, yo quiero esto bancana. Porque lo ponen, le enganchan. Ah, por supuesto. ¿Cómo se entra? ¿Un sicario? Nada, lo que es esto es un montón de páginas que venden cosas ilegales, como existe en el mundo real y también lo hay en el mundo digital. Que normalmente cuando vos pones en Google no lo vas a encontrar porque son páginas que no se indexan, que no se ponen en los buscadores. Bueno, pero demos la dirección alguna. ¿Sabe quién les quiera comprar cosas ilegales? Le digo, www.twitter.com barra señor Fabián con i latina. Y ahí puede consultar todo sobre la deep web. Ahí está todo en la deep web. Absolutamente todo. Y es más, parece que si quiere le has un pedido directo. Yo ofrezco servicio, la salteamos. ¿Directamente usted recibe? ¿Me manda a alguien? Me manda a mí y yo te machigo. ¿Qué? No, no es un pedido. Porque el señor Fabián tiene en su casa la mismísima deep web. Tiene una puerta. Él es la deep web. Él es la deep web. En el sótano. En el sótano. ¿Sabés qué me imagino? Hay un cartel que dice deep web aquí. Yo me imagino tanta cosa a usted. Miren la cara de preocupado de Gonzo. Sí, ¿qué pasó Gonzalo? ¿Todo en orden? Miren.